Si me dices que me amas Y jugar con la pasión Enredarte entre mi boca Y romperme el corazón Sé muy bien que esto es de ser Disfrazado del amor Para ti solo es un juego Un rato de diversión Donde me llevas al cielo No quisiera escapar Siempre me ganan las ganas De volverte a besar Esto que siento no puede seguir así Te he dado mi vida Y solo me has hecho sufrir Sufro de pena al saber que te me vas Noche tras noche Te tengo que dejar Esto que siento no puede seguir así Te he dado mi vida Quiero verte muy feliz Esto que siento no tengo que terminar Y aunque te ame Hoy te tengo que dejar Te tengo que dejar Te tengo que dejar Te tengo que dejar Si me voy a dejar Tú me voy a dejar Te tengo que dejar